Que nosotros la verdad, tomamos decisiones a partir de los números que nosotros registramos todos los días, no de otros números. Y para nosotros la fase 3 en Puebla empezó tres semanas antes que la federación lo dijo, eso así es. Entonces, yo no tengo información de lo que diga el subsecretario López-Gatell para tomar decisiones. Entonces, la curva que ya que él habla, pues son datos de él. Nosotros aquí tenemos clarito cómo están ocurriendo las cosas. Empezamos a seguir el contagio desde que apareció el primer caso. Desde que apareció el primer caso. Después, cuando llegaron los señores que estuvieron fuera del país, que plagaron, implantaron la enfermedad, ahí se detonó todo. Aquí en la ciudad. Después fuimos viendo cómo subió el contagio de 5, después íbamos a 10, después fuimos a 15, a 20, a 30, se subió a 40, a 50 y ahorita vamos en 60. Entonces, sí, por ejemplo, podrán decir que 39 casos de ayer contra 63 de días de la semana anterior es una curva fluctuante. Pues sí, para nosotros es una curva que se mantiene en una línea ascendente y yo lo que veo, lo que yo… para nosotros lo que nos llama a esa curva es a nuestra capacidad para atender a los contagiados. No solamente la respuesta para poder darles seguimiento en su confinamiento, en la entrega de medicamentos, sino en la capacidad para poderlos ingresar a un hospital, para mí un número de contagiados hoy representa potencialmente la posibilidad de que todos lleguen a un hospital. No es así, lo entiendo perfectamente que no es así, porque la mayoría de los casos de contagios, pues se resuelven en su propio domicilio con la atención que les brindan los servicios de salud públicos en su mayoría o algunos privados. Son sí, son síntomas leves y entonces, pero para eso no sirven, para eso no sirven, las cifras, las curvas te hacen ver en un salón cómo está el problema. No, 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 nosotros aquí lo enfrentamos, todos los días lo enfrentamos, tenemos seguimiento casi hora por hora de cómo van evolucionando las cosas y qué problemas administrativas y qué problemas administrativos tenemos y qué medicamentos nos empiezan a faltar y qué infraestructura médica nos hace falta. Por ejemplo, ¿cuántos hospitalizados tiene Fovic, este, ISTEP, 18? 19. 19, sí, me falló por un número. Ya tiene presión, porque tiene siete u ocho ventiladores disponibles. ¿Qué tenemos que hacer? Prever, prever para que haya ventiladores disponibles para ISTEP, que finalmente es gobierno. Bueno, entonces, la verdad, ¿para qué me preguntan? ¿Para qué me preguntan? Lo que hay allá en la forma de ver las curvas, yo me voy por las rectas, no por las curvas. Y el otro tema, ¿cuál es? Sobre el número de pobres que se van a incrementar según el Corneval y… Bueno, eso espero que no ocurra así. Vamos a ver, por eso nuestra capacidad de respuesta para la reactivación económica tiene que ser fuerte también con el involucramiento de toda la sociedad, toda la sociedad, no solamente el gobierno, es de todos, de todos. Entonces, una sociedad que no responde y que solo espera que los gobiernos les resuelvan sus problemas, no, no va bien. Entonces, tiene que haber una conjunción de esfuerzos para sacar adelante esto, porque quiero decirles que nunca había pasado esto desde lo que nos ha tocado vivir a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a muchas generaciones en el mundo. En el mundo, muchachos. Tomen conciencia de todo ello. Es un asunto mundial que estamos enfrentando y que deberían de ustedes sentirse parte de la solución. Todos sentirse parte de la solución. No verse ajenos a la solución. Soy parte de la crítica, dicen unos, de la crítica. Y ahí hay muchos nefastos y nefastas. Que ejercen su derecho a la crítica, legítimo derecho, y solamente hacen eso. Hacen eso. Hay que verse como parte de la solución, no solo de la crítica. Y el último, ¿cuál es, Verónica? Sobre el programa de agua, si se tiene previsto. Y bueno, es un asunto que ahorita se implementó con enormes esfuerzos económicos y participación de muchas partes, que no podía uno estar recomendando higiene a las personas si no tenían ninguna posibilidad de tener agua. ¿Verdad que sí? Solamente estar tomando café desde una azotea, viendo las cúpulas de los árboles y estar tomando café con una taza de promoción a un personaje cuando tenemos el problema enfrente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!